La artista que hoy nos acompaña crea una tipografía personal basada en su propia naturaleza, descrita por ella misma en su poema. El camino del trazo, la línea como forma de representación. La pintura es un camino, es mi camino, el camino del trazo. Me permito ser yo misma, me permito ser libre, facilito, inspiro, dejo ir y confío. Una artista que se autodescribe como inquieta e impaciente, apasionada de las técnicas, más libre de ellas en cuanto a la búsqueda personal y existencial. La naturaleza tiene sus propios ritmos y transiciones, su propia belleza. Es en sí misma un alfabeto sin descifrar, con miles de líneas orgánicas que se dibujan solas a través de sus reflejos y sombras. Como una caligrafía infinita que se reescribe cada estación. Gabriela Sánchez, tienes una maravillosa relación con lo natural, pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de Gabriela Sánchez? Soy buscadora, soy caminante y voy siempre con esa mirada de encontrar voces en la naturaleza a través de las líneas orgánicas que me transmitan la transición, el paso del tiempo y los ciclos, que es una analogía con mi propia vida y con mi propio proceso. Gabriela Sánchez decide conectar con la belleza de las formas orgánicas, creando la exposición Transiciones, ciclos del tiempo en 2019, convirtiendo su vida en un ritual que se repite una y otra vez como las estaciones y las formas siempre renacientes de la vida. Parece entonces que tienes una existencia cíclica. ¿En qué fase de ese ciclo estás? Pues estoy a punto de cumplir 50 años. Soy cíclica, como lo acabas de decir, y es un ciclo hermoso. De los mejores ciclos en los que me encuentro porque ya puedo reconocer las distintas facetas de mi personalidad, de mi trabajo, de mi compartir como facilitadora, como instructora. Estoy en una etapa de búsqueda, siempre he estado, siempre intento encontrar qué decir a través de mi trabajo, no simplemente una línea, que no te diga nada. Eso es como parte de mi búsqueda personal. Pero estoy tranquila, estoy en una etapa de mucha plenitud, de gran reconocimiento. Ahorita ya veo como el fruto de mucho trabajo que he estado cosechando durante ya 20 años. Ya me empiezo a ser instructora no solo a nivel nacional, a nivel internacional también. Estoy especializada en tres técnicas. Y eso me ha permitido explorar de mil formas, no solo a través de mi trabajo, sino a través del proceso, para que todo el mundo encuentre su voz, aunque crean que no lo tienen, en las artes visuales, en la creatividad, en la pintura, a través de estos trazos que pensamos que no tenemos la habilidad y no traemos dentro. Pero cuando comparto y cuando facilito talleres, es muy claro que todos tenemos esa marca. Su trazo se expande aún más hasta encontrarse con la estética japonesa. E incursiona en el Shodo en 2015. Sin embargo, el exceso de reglas y el tiempo no corresponden a su ser natural. Y es así como siete años más tarde se hace discípula de su maestra Koshu. Es entonces que logra un grafismo, lentitud, memoria, velocidad, olvido. Como su exposición en la galería Torre Reloj en Polanco, donde su obra logra mostrar su verdadera esencia. ¿Qué características tiene tu trazo por la vida? Es un trazo que deja huella, es un trazo que no titubea. Cuando me conecto con el instante, pues es que sale. O sea, yo no es que ahorita diga, no es un kanji, no es una caligrafía japonesa en específico, porque estoy en el proceso de certificarme como maestra de caligrafía. Pero son años, es un camino. Y estos trazos ahorita salen de mi esencia, de mi... Es una voz muy fuerte, es como un grito libre y delicioso que me invita a romper con lo blanco, con lo estático del formato o de la superficie en la que voy a trabajar. Es una marca, es una impronta. Para mí es como estoy en ese momento. Si me sale chueco, me salió chueco. No lo voy a borrar, no lo voy a quitar. Así es, así soy. En ese instante así estoy. Es mi momento, es un instante. A lo mejor me salen trazos suaves, muy estéticos, y hay veces que salen unas cosas horribles. Pero reconocer y aceptar que eso es también parte de mí, como que es parte de mi proceso y de lo que es mi naturaleza que me preguntabas hace rato, ¿no? Es verme en estos trazos horribles, bellos, instantáneos, fuertes, suaves, mi naturaleza es irme conociendo también a través de mi proceso creativo. Comienza el trazo de caligrafía de su historia en 2004, lugar donde adopta un trazo libre de movimiento e inspirada en los ciclos de su propia naturaleza, expone por primera vez en Artecnia en 2007. Descubre entonces que todo está conectado y en 2012 colabora de la exposición No Dos en el Centro Cultural Pedregal. ¿Dónde aprendiste a caligrafiar la existencia? Pues mira, como técnica fue en 2004 en Cuernavaca con un profesor en Huáscar, Taborga. Con él aprendí a hacer trazos gestuales. Él me enseñó parte de la estética oriental que, bueno, me fascinó, me cautivó y de ahí seguí explorando con el trazo, con el agua, con la línea, con lo gestual, con el accidente y dejé de pelearme con la perfección y confiar también en el azar y en la alquimia que generan los diferentes materiales. Después intenté, porque esto fue en 2015, certificarme en Shodo, que es la caligrafía japonesa, porque yo dije, no, yo quiero aprender y hacer los trazos impecables. Y, bueno, no pude. Estuve tres meses en clases y no pude, me impacienté. Es una técnica compleja, muy compleja. Son años de... Es un camino, es un camino la caligrafía. Y, bueno, yo seguí explorando. Me fui a Japón, tomé un curso, pero de caligrafía a gran formato y siempre jugando con la tinta. Pero ahora sí ya te puedo compartir que ya estoy tomando mis clases formales de Shodo con una maestra que vive en Londres. Se llama Koshu y mis exámenes se presentan en Tokio. Entonces, bueno, ya estoy en el camino de seguir aprendiendo formalmente los trazos japoneses para hacer caligrafía. Pero, bueno, independientemente de dominar la técnica como tal, creo que el proceso de soltar y que la línea hable por sí misma a través del trazo es lo que más me apasiona. En cualquier técnica siempre verás que mi trabajo está representado por una línea, un trazo, un gesto muy abstracto y muy gestual. Gabriela, todo artista tiene su firma. Sí. ¿Cuál es la tuya? Este cuadro. Este cuadro. Este cuadro me representa 100%. O sea, es un cuadro que si bien la gente dice ay, qué fácil, yo lo hago perfecto. Es lo más emocionante que he hecho porque es una sola entrada, un solo trazo, un solo instante y transmite todo lo que soy y lo que fui en ese instante. A mí me fascina, no está retocada la línea, no está vuelto a trabajar encima, no tiene capas. O sea, es, es el, soy yo. Sí. Gracias por ser espectadores del arte. Gracias por permitirse percibir esa línea indeleble que no tiene fin. Gracias por no darle punto final. Gracias por ver el video.